Hola, me llamo Enrique Isaac Bustos Díaz, soy árbitro asistente de Primera División, con gafete internacional a partir del 2022 y orgullosamente tasqueño, orgullosamente guerrerense. Primero la pasión, el gusto por arbitrar, es una disciplina que no es tan fácil que alguien de una decida ser árbitro, tiene que haber algo atrás de eso y en mi caso fue el fútbol y después me ha dado disciplina, me ha dado una forma de enfrentar la vida diferente, estando con mi familia pues me ha dado obviamente esta habilidad. Yo creo que es de lo principal que todos buscamos en nuestro futuro para nosotros y para nuestra familia y es parte de lo que me ha dado, además de muy buenas experiencias, primero nacionales y el aspecto internacional, el simple hecho de visitar países que de manera normal no lo haría, pero por el arbitraje he tenido esa facilidad de estar y de conocer en otros lugares. Inicié como joven jugando fútbol, con un sueño de ser futbolista que después no se dio por diferentes circunstancias, entre ellas una lesión que tuve y después se me presenta la oportunidad de ser árbitro, que yo lo veía muy difícil. La decisión de ser árbitro de momento se vuelve tal vez hasta loca, que yo lo veía así, yo no estoy loco para vestirme de ser árbitro y tener problemas con 22 personas en una cancha, pero después le tomé el gusto, le tomé el gusto por el arbitraje, hago mi primer examen para entrar a tercera división profesional, lo apruebo y de ahí en Acapulco fueron las pruebas en la UDA y ahí empezó la pasión por el arbitraje. Inicio en tercera división y poco a poco pues fui subiendo hasta la primera división. Estando en la carrera universitaria me voy a la Ciudad de México a hacer mi servicio profesional y es ahí en ese año donde logro el ascenso como asistente a la división de ascenso de en ese momento que ahora es la expansión MX. Y fue en el 2014 cuando logro el ascenso y al 2017 debutó como asistente en primera división. Por algo hay que tener paciencia en todo, es una virtud la paciencia que no todos tenemos y el arbitraje es parte de lo que también me ha dado la paciencia y me llegó así esa oportunidad de debutar en primera división en un Pumas-Monterrey. Pues siempre es bonito estar ahí y más saber que tienes el apoyo de tu ciudad, de tu estado, en cualquier momento que te encuentres a una persona que te ubica, pues es grato que alguien te reconozca y te salude. Y pues estar ahí en primera división es algo que me ha cambiado la vida completamente, entonces tratamos de estar ahí siempre. Durante el tiempo que dure mi carrera queremos estar formando parte del máximo circuito de la élite del arbitraje, pues para eso hay que mantenerse, hay que trabajar mucho como hasta ahora lo estamos haciendo. Gracias por ver el video.